Y te dije que llegó Escribiendo esta canción Una chica se acercó Me dijo que le gustó Así que empezó a bailar Y yo emocionado Seguía tocando mi mambo Entonado Para que el cosa le gusta a la gente Para que el cosa le gusta a la gente Para que el cosa le gusta a la gente Para que el cosa le gusta a la gente Te gusta mi merengue Te gusta mi merengue Te gusta mi merengue Le gusta, le gusta Le gusta mi merengue Le gusta mi merengue Le gusta mi merengue Le gusta, le gusta Para que bailen Para que bailen Ahora quieren bailar Ahora quieren gozar El mambo que yo les traje Para que bailen Ahora quieren gozar El mambo que yo les traje Para que bailen Para cualquier cosa les gusta la gente Para que el Cosa le gustara, para que el Cosa le gustara, para que el Cosa le gustara, para que el Cosa le gustara Cuéntame que no se iba Dedicado para el Bohemio allá en Nueva York San Ramírez, sensacional Yo me quedé emocionado, a ver como ella bailaba, como movía su cadera, ay ay como le gustaba Muéveme pegadito y báilame suavecito, soy el sensacional, el que sabe los truquitos Para que el Cosa le gustara a la gente Me gusta mi merengue, le gusta mi merengue Le gusta, le gusta Ay, 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 ay Pa' que baile Ay, 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 ay Pa' que baile Ahora quieren bailar, ahora quieren gozar El mambo que yo les traje pa' que bailen Ahora quieren bailar, ahora quieren gozar El mambo que yo les traje pa' que bailen Pa' que el cosa le gusta, le gusta, le gusta Para que al Cosa le gusta a la gente, para que al Cosa le gusta a la gente, para que al Cosa le gusta a la gente, a la gente Rafa Jiménez, Pepillo Sedano es la tinta de oro Y yo, Fran Ramírez, sensacional Rafa Jiménez